A la pequeña Yaira la bajó la policía de esta ventana cuando la niña estaba a punto de saltar, desesperada por el hambre y asustada porque llevaba cuatro días encerrada en las tinieblas y sin beber un sorbo de agua. El padre y la madrastra la dejaron completamente sola para que aprendiera una lección de disciplina. Cuando me di cuenta la niña estaba gritando, que me saquen auxilio, que me saquen auxilio. Entonces yo la llamé y le dije, mamita tranquila, pero yo no sabía que ellos habían salido. Ella es la dueña de la casa y dice que los gritos de la niña se escuchaban por todo el barrio pidiendo ayuda. Por eso los vecinos decidieron llamar a la policía. La dejaron sola en una habitación, sin comida, sin protección de nada. Tras sacarla del encierro, la policía se la llevó en una patrulla al Instituto de Bienestar Familiar y amenazan con quitarles la custodia a los padres. Todo inicia por el llamado y preocupación de la comunidad, quien está denunciando precisamente el llanto y abandono de esta niña y que se estaba asomando por una ventana de forma peligrosa. Inmediatamente las unidades de la policía reaccionan y es rescatada esta niña. El padre de la niña aseguró fuera de cámaras que sí la dejó sola como castigo porque veía mucha televisión en vez de ayudar con los oficios de la casa. En esta casa el padre de la pequeña Yaira nos confirmó que él sostiene a su hija solo desde hace varios días y dice que era la primera vez que dejaba sola a la pequeña. Además confirmó que estará adelantando todos los trámites para que le devuelvan a su hija. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Gracias. 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 Gracias.